Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidracon y hoy hablaremos de la competencia en los videojuegos. Start! Siempre y desde los inicios de los videojuegos, se estableció un reto entre los jugadores, ya sea en aquellas remotas consolas de Atari y posteriormente en el arcade, donde juegos de carreras, deportes e inclusive los cooperativos, se tenía una meta, no solo terminar el juego, sino además de realizar más puntos que el compañero. Esto fue creciendo a nivel personal, pues juegos como Street Fighter, King of Fighters, Fatal Fury, Mortal Kombat, Sidekicks e inclusive juegos como Double Dragon, que eran cooperativos, al final del juego tenías que aventarte un round con tu compañero para saber quién era el mejor. Cuando metías la moneda en la maquinita, te fijabas en el score, para ver cuál era el récord a batir y posteriormente al finalizar tu partida, sea que perdieras o terminaras el juego, volvías a revisar este score para saber en qué lugar te posicionabas. Esto era bueno, pero en unos años solo era ver quién era el mejor realizando combos, especiales y acabar cuanto vecino del local donde te encontraras llegara a retarte. Fue tan grande ese momento, que a veces solo llegaban a realizar la reta y cuando no venían oponente, se iban sin más ni más, abandonando el juego. Sí, aunque no hubieran perdido. En las consolas no existía mucho esta competencia social, quizás por falta de amigos o gente ajena a tu círculo familiar. No se alcanzaba a los límites que tenían en las arcades, pero esto se detonó justo en el momento en que podrías realizar una conexión interconsolas y posteriormente en el juego en línea. Hemos visto en la última década que la rivalidad y la competencia ha llegado a niveles nunca imaginados. Tan es así que ya existen los eSports, un mal llamado deporte de videojuegos. Quizás no sea un deporte, porque de ser así, el ajedrez estaría en una disciplina de Juegos Olímpicos. Pero si son o no lo son, el punto es que hay una competencia y esta ya es oficial. Además de que es patrocinada y va creciendo como la espuma. Los eSports están dejando de lado poco a poco a otras actividades, que si bien no eran llamativas, pero parecía que tenían un futuro asegurado y que se están quedando poco a poco por debajo de esta actividad. Podemos mencionar que ya hasta las franquicias deportivas y clubs reconocidos en deportes como el fútbol están apoyando económicamente a cierto grupo de gamers para competencias a nivel mundial. E inclusive otorgando el nombre del club, así como el escudo representativo. No sabemos en qué vaya a parar esta competencia, pero de que está creciendo exponencialmente y que no dudamos que en pocos años pudiera estar al nivel del deporte más famoso del planeta e inclusive establezca una competencia mundial cada 4 años, atrayendo a la misma cantidad de aficionados al fútbol. En fin, yo creo que los videojuegos son para relajarnos, divertirnos, socializar, desarrollar nuestras habilidades mentales y quizás por último la competencia sana. Pero ya algunos gamers lo ven como una meta en su vida, que quizás no sea nada constructivo ni productivo. Podría ser algo fatal. Yo me despido, no sin antes preguntarte. Nosotros estamos con los videojuegos, pero los videojuegos y los eSports con su competencia irracional es para nosotros GameCube.